Con el Ignacio no me voy ni a la China. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melissa Paredes, con Ignacio Baladán no iría pero ni a la China. Melissa Paredes opinó en el programa América Hoy si uno podría ser amigo de la expareja y puso como ejemplo a Ignacio Baladán. La actriz aseguró que sí podría ser amiga del uruguayo, incluso contó un episodio último. Según Melissa Paredes saludó a Ignacio Baladán cuando se lo encontró en Reinas del Show. Veamos a continuación lo que dijo Melissa Paredes. Sin embargo, Ethel Pozo refutó a Melissa Paredes y dijo que eso no es ser amigos de la expareja y que solo es un saludo por respeto. Es un ser humano que conoces y tienes que saludar. Es un ser humano que conoces. Es que es la verdad. Asimismo, Melissa Paredes contó que pese a que se saluda con Ignacio Baladán no viajarían juntos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se puede ser amigo del ex? ¿Tú eres amigo de tu ex? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.